¡Vamos Tordito! ¡Vamos! ¡Vamos! Nada va cambiando lo que siento es mi corazón Y nadie puede hacerme llamar a quien coman amor Yo pido que me den tranquilo a ser mi decisión de nuevo Yo sé lo que hago es mi corazón Yo sé que puedo ver Hoy es como ella Yo sé que cuando ella te quiero La quiero, la quiero, la sueño Yo no puedo dejar de pensar en ella La vivo, la misma es mi canción Es algo que nunca me sucedió La quiero, la quiero, la sueño Yo no puedo dejar de pensar en ella La vivo, la misma es mi canción Es algo que nunca me sucedió ¡Vamos! ¡Vamos! La vivo, la misma es mi canción Yo no puedo dejar de pensar en ella La vivo, la misma es mi canción Yo no puedo dejar de pensar en ella La vivo, la misma es mi canción ¡Vamos! La vivo, la misma es mi canción ¡Vamos! 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 Gracias.